La ofensiva a Israelí contra Hamas para muchos ya lleva demasiado tiempo. Y en realidad por los números de civiles muertos también está trayendo mucha preocupación y también condenas, no solamente por Buterres de las Naciones Unidas, sino distintos gobiernos y gobernantes diciendo, paren un poco la mano, porque no todos los muertos son de Hamas. Entonces, con respecto a este tema, a quien estamos viendo en pantalla, o quien estamos viendo en pantalla, José Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, va a estar en los Estados Unidos, por lo menos hasta el viernes, en un viaje en el que podrá reunirse con el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el Secretario de Estado, Antony Blinken, en un momento en el que Washington reenclama un alto al fuego a la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza y pone como línea roja la invasión terrestre de Rafa. La visita se inicia hoy, con un encuentro con Guterres en la sede de la ONU en Nueva York, cita que estará marcada por la catástrofe humanitaria en Gaza, ya se conoce la postura de Guterres, ya lo ha dicho más de una ocasión, le ha traído muchas críticas injustas, pero tenía razón, y las conversaciones para lograr un cese de las hostilidades. El martes se dirigirá al Consejo de Seguridad en el marco de su mensaje anual al foro, en el que la comunidad internacional debate su respuesta a la crisis de seguridad y conflictos. El miércoles se va a desplazar a Washington, donde se reunirá con el Secretario de Estado, se refiere a Antony Blinken, en un momento clave debido al deterioro de la situación en Gaza y cuando Estados Unidos está abiertamente poniendo límites a la ofensiva de Israel, aunque un poco tarde. Que deja ya más de 31.100 muertos en la franja, al señalar que la ofensiva contra Rafá es una línea roja y avisar a Israel de que puede perder apoyo internacional si continúa con su campaña militar. Se espera que durante su estancia en la capital estadounidense, Borrell, mantenga contactos y reuniones con congresistas y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso en un intento de coordinar la reacción ante la crisis en Gaza. Y por último, el jefe de la diplomacia europea terminará su viaje, como les decía, el viernes, con el Consejo de Energía de Estados Unidos-Unión Europea que copresidirá junto a la Comisaria Europea del Ramo, Cadri Simpson.